Es otro nuevo capítulo de Pokémon Magic Cup Jump Y esta vez vamos a jugar en la liga que nos toca Vamos a darle a jugar Ya que teníamos a nivel 16 Bueno, no, no, tenemos nivel 15 todavía Pensaba que ya tenía un nivel tope Pero bueno, vamos a hacer aquí el entrenamiento y tal Para llegar a nivel 18 y enfrentarnos en la nueva liga Pudala este, vamos, vamos Pez y porro, ¿qué es lo que es Juan sexto? Vale, 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 vale Vamos Nivel 15 todavía, chicos Tenemos que llegar a nivel 18 para poder Enfrentarnos en esta nueva liga De todas maneras, vamos a empezarla Y a ver hasta dónde llegaremos Con este Magic Pin Vale, tenemos todo ya Pikachu de los Argos Ahí está, muy bien Por aquí arriba Ajá Vale, pues vamos al entrenamiento Y vamos a ver quién nos toca Coño con el tronco este, tío Carpitala Venga, Carpitala, anda Parece que se ha emocionado y está todo el día llegando a Carpitala Vale, dale golpes ahí La última vez, tío, doblamos el tronco y ahora no No hemos conseguido mucho Vale, vamos aquí Hemos recuperado un punto de entrenamiento Gracias a lo agradezco Gracias a Pluk Pluk Vale ¿Qué tenemos por aquí? Nada, 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 nada ¿En entrenamiento? Así cambiamos Menos mal Le empuja a Dibler Dale, dale, dale caña Muy bien, ¿cuánto hemos conseguido? Bueno, no está nada mal Lo suficiente para subir un poquito más el nivel Yo creo que podremos llegar a nivel 17 Y enfrentarnos en la liga Otra vez Carpita, la madre mía, tío, se ha emocionado Venga, dale, dale Ahora sí Creo que hoy lo hemos hecho bien ¿No? Si 2441K Viene alguien encima Espérate que no nos den otro punto de entrenamiento A ver, ¿qué pasa? El masaje del alcalde, ya te digo Da un masajito Y nos da otro punto de entrenamiento, ¿no? Así que ahora tendremos otro de dos, ¿no? Sí Ahí está, nivel 17 Estamos jugando unos pochísimos Menos mal El saco de boxeo El saco de arena Vamos a darle Madre mía, no está nada mal Creo que hemos hecho lo suficiente 100, ¿no? 232, no está mal Vamos a dar un pequeño rodé Cuidado, ¿eh? Cuidadito Horror, un depredador ¿Qué pasa? Vamos a arriesgarnos Saltamos Sí, arriba No sé si nos saldrá bien o no, ¿eh? Última vez ¡Hostia! ¡Picioto! Madre mía, que le ha cazado el vuelo Esto es nuevo, tú ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Qué mala suerte Se ha llevado volando a Maggi Pin Nunca te olvidaré ¡Hostias! No me jodas ¿Lo he perdido? No creo, ¿no? ¡Qué fail! ¡Sale hoy! ¡Que lo teníamos a tope, tío! ¡No puede ser! ¿Pero esto es real? Yo pensaba que me quitaba algunos puntos Pero no Me ha quitado mi pez ¡Tío, no es el 17! ¡Me cago en todo, tío! Vamos a compartirlo, tío Me lo ha llevado el pilloto este Me cago en 10, tío ¡Ya la cago! Tengo que pescar a otro No me jodas A tomar por culo el vídeo Un relevo generacional Por si teníamos un pedazo de pez Que te flipas Creo que te has pasado Tres pueblos con Maggi Pin Vale para el arrastre O sea, ya sabéis No vale arriesgarse No siempre vamos a ganar Has ganado 21 puntos de diferencia Bueno, por lo menos hemos subido de rango Que no está mal Sí, todos los puntos de entreno normal Sí me he quedado Hasta el 19 Madre mía, qué mal, ¿no? Bueno, yo creo que hemos desbloqueado Esa parte de la escena también, creo yo Bueno, guay, chao Qué mala suerte, te lo juro Yo pensaba que me quitaba algunos puntos de eso Pero no, se ha llevado el Maggi Pin porque sí A tomar por culo, a ver qué nos sale Nunca te olvidaré el Maggi Pin Qué hemos sacado Un Maggi Car, a ver qué nos dice En pocas palabras, eso es un Maggi Car O sea Nada, hay que volver a pescar No me lo quedo A ver si tenemos suerte Nos sale algo interesante, tío Me cago en diez, macho Pero un pilloto Si no lo sabía yo, ¿eh? Venga, dame uno interesante Un tozo aquí Joder, ¿es el mismo o qué pasa aquí? Nada, vamos a gastar 50 50 de estas diamantes Yo creo que si nos hemos gastado 50 diamantes Este nos tiene que dar uno potente Pilloto, cabrón Se ha llevado a mi Maggi Hubiéramos hecho un vídeo aquí Haciendo la liga Pero vamos a hacer que no Para el siguiente ya No se ha jodido el vídeo Este tiene otros motivos A ver Venga, nos quedamos con Bonus individual 170 monedas Nos quedaremos con este ¿Qué vamos a hacer? Creo que es mucho peor O algo pasó No sé qué ha pasado Pero el vídeo de hoy Es pura mierda Vale, come, se come A ver si por lo menos subes de nivel Rápido Y pones muchísimo Unos pokéball Vale, dos moneditas Lo bueno es que los primeros niveles Pues sube bastante rápido Es que ni siquiera va a salir aquí Perfecto pin Es que ni siquiera va a salir por aquí Maggi pin Vamos a dar al menú ¿Qué tenemos por aquí? Logros Vale, cogemos los logros Tenemos por aquí Retiros por evento 1 Se ha llevado al pilloto Vale Tenemos esto de hecho Vale, bien ¿Qué pasa aquí dentro? Alimentos ¿Nos han dado un nuevo alimento? Sí Bueno, este no lo podemos comprar Así que vamos a aumentar Esto de nivel Y ya no puedo Lo tengo más Yo es mi táctica Voy a subir Eh, registro Tenemos algo en registro ¿Qué pasa? A ver, uno nuevo ¿Dónde? ¿Este? Sí Rojo aliso Vale, muy bien Y Evitex Lo del pilloto ¿Dónde está? El Magical perdido Y se ha perdido Este es uno Vale ¿Y el del pilloto Que se lo ha llevado? ¿Dónde está? Esto es otra historia Vale No tenemos el del pilloto Aquí ¡Qué mala suerte, chicos! Pero nada No pasa nada Volveremos a intentarlo Esta vez no me voy a fiar De que se lance A la aventura A dar punto de entreno Y dejaremos el vídeo así Para la siguiente vez Pues ya Intentaré meterme en la liga De la justicia Madre mía Venga, anda A este le tendremos que hacer Lo bueno que hemos ganado Un nivel más Hasta el nivel 19 Así que por lo menos No es que no Que nos saldrá más fácil Vale Madre mía Tú, nivel 10 en un momento Venga, evoluciona Vamos a tener el 11 Vamos a hacer otro punto De entrenamiento Ya que estoy los gasto Empuja a carry Venga, dale, dale Dale, canga Dios, que ni se mueve No se enmuta Se lo he empujado para adelante ¿Qué pasa? ¿Cuánto? No mucho Vamos Yo creo que va a subir A nivel 12 Plácticamente No, no, no Ya esta vez no quiero Nada, espera Espérate aquí Hostia, me da que no le hemos puesto nombre Me cago en 10 Otro que no le he puesto nombre Me voy a la pinza Y no le hemos puesto nombre a este Hostia, nivel 12 Venga, vamos a llegar a nivel 13 Ahí está Pokébol Y vamos a gastar el último punto de entreno Y ya está, lo dejaremos aquí Mala suerte Que salga ya Pichotto a mi Majir Pim Pero bueno, con este tengo esperanzas Y espero poder ganar la liga con este Vamos Y rompe el marcador Hostia, tú Hemos roto Excelente No se ha jodido Hemos roto el marcador Porque es que hago yo Hay 10.000 millones ¿Qué pasa? Otro pequeño rodeo ¿Qué no? No, no, no Que viene Horro Hice un depredador Sé que si lo cojo Pero nada, no No quiero Que antes me ha pasado Espero Dejarlo como está Venga, gana ese poquito Muy bien Y bueno chicos Pues nada Para el siguiente vídeo Ya sé que si Nos enfrentaremos aquí A la liga ¿Cuál es lo que nos toca? La liga De peso Tenemos que engordar Que te cagas Para hacernos todo esto No me quiero arriesgar Así que nos vemos En el siguiente vídeo Espero que Pues haya disfrutado un poquito Me cago en el Pichotto Que ha venido Y se ha llevado mi Majir Pim Pero bueno Es lo que Una vez se den Otra vez se pierde Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta un nuevo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video